Quisiera que me quisieras y que me dieras tu cariño Te entregaré con locura cada pedazo de mi corazón Quisiera que tú me amaras y con cuidado me escucharas De lo que tengo que decirte, de lo que siento por ti, vida mía Tan solo un minuto siquiera, dame una oportunidad Déjame enseñarte todo lo que por ti yo tendrá Quiero que tú bien comprendes que necesito de ti Quiero que seas mi pasión y te amaré hasta el fin Quisiera que me quisieras y que me dieras tu cariño Te entregaré con locura cada pedazo de mi corazón Quisiera que tú me amaras y con cuidado me escucharas De lo que tengo que decirte, de lo que siento por ti, vida mía Tan solo un minuto siquiera, dame una oportunidad Déjame enseñarte todo lo que por ti yo tendrá Quiero que tú bien comprendes que necesito de ti Quiero que seas mi pasión y te amaré hasta el fin Tan solo un minuto siquiera, dame una oportunidad Déjame enseñarte todo lo que por ti yo tendrá Quiero que tú bien comprendes que necesito de ti Quiero que seas mi pasión y te amaré hasta el fin Quiero que te amaré hasta el fin